Los Juegos Paralímpicos de Tokio siguen dejándonos muy buenas sensaciones. En solo cuatro jornadas España lleva ya 13 medallas, casi la mitad de ellas en un solo día. El triatlón, la natación y el lanzamiento de peso han sido los deportes en los que nuestros deportistas se han colgado el preciado metal en las últimas horas. Pero en las próximas seguro que llegan más. La callega Susana Rodríguez y su guía Sara Loer lideraron una gran y exitosa jornada del paratriatlón español en los Juegos Paralímpicos de Tokio, saldado con tres medallas, una de cada color, y que sirvieron para impulsar a España en el medallero. El triatlón vivía su estreno en el Parque Marítimo de Odaiba, donde se registraron unas condiciones muy extremas que pusieron a prueba a todos los participantes. La paratriarmada confirmó el potencial que atisbaba coronado con la medalla de oro de Susana Rodríguez. Todo lo que tú puedas soñar sobre esto se queda pequeño al lado de la realidad de vivir unos juegos. En esa misma modalidad, pero en la prueba masculina, también subieron al podio el valenciano Héctor Catalá y Gustavo Rodríguez, que lograron la plata, mientras que el carrusel de éxitos lo completó la categoría de PTS4 de discapacitados físicos, el salmantino Alejandro Sánchez con un bronce. Kim López ha conseguido la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de peso de la clase F12 con récord del mundo, y Yasin Ujadi se ha hecho también con el oro en la prueba de los 5.000 metros de la clase T13. Otro de los éxitos para el combinado español ha sido la medalla de bronce en ciclismo en la prueba de velocidad por equipos C15 con Alfonso Cabello, Ricardo Ten y Pablo Jaramillo. En total, la delegación española suma ya 13 medallas.